Las señales misteriosas de los confines del cosmos han desconcertado a los investigadores durante muchos años. Los llamados Fast Radio Bursts son los más extraños de estos impulsos extremadamente cortos, que simplemente no se ajustan a lo que sabemos del universo. En la Tierra, los astrónomos han estado escuchando cada señal en el espacio durante décadas. Quieren escuchar cómo sonó el comienzo del universo. Quieren saber cómo suena la expansión del espacio. Y por supuesto, esperan recibir una señal en algún momento que exprese algo como, hola, ¿hay alguien ahí afuera? Desde que los humanos hemos estado mirando y escuchando el espacio, hemos estado obsesionados con una pregunta, ¿hay otras criaturas y civilizaciones por ahí? ¿Y es posible que busquen contacto con nosotros, tanto como nosotros buscamos contacto con ellos? ¿Te encanta la astronomía y la búsqueda de vida extraterrestre por parte de la NASA y otras agencias espaciales? Entonces, mantente con nosotros y suscríbete a nuestro canal hoy mismo, porque te mantendremos actualizado sobre los últimos descubrimientos que han hecho los astrónomos. Vamos a pasar a un emocionante descubrimiento que los investigadores chinos hicieron este año. Radiotelescopio en China recibe extraña señal Los chinos son una superpotencia que ha sido subestimada en el escenario internacional del espacio y la astronomía. Este vasto país, con una historia antigua, se está fortaleciendo en lo que respecta a la exploración del sistema solar, pero también a la tecnología de radiotelescopios. En la provincia de Guishou, en el sur de China, está en funcionamiento el telescopio esférico de apertura de 1.600 pies, actualmente el radiotelescopio más grande de la Tierra. Este, apodado Sky Eye, ha estado buscando sistemáticamente señales electromagnéticas en el cosmos desde 2016. Además, se usa oficialmente para buscar señales de civilizaciones extraterrestres. El cosmólogo chino Shang Tong Ye es el director científico en el lugar. En junio del año pasado, su equipo detectó señales electromagnéticas de banda estrecha que eran claramente diferentes de las señales registradas anteriormente. Las señales se destacaron entre miles de datos recopilados durante las observaciones de exoplanetas o planetas fuera del sistema solar. La señal, que era claramente diferente de todas las demás bandas sonoras capturadas hasta ahora, podría ser evidencia de una civilización extraterrestre. Los científicos chinos publicaron esta información en una publicación del ministerio, poco después de que se descubriera la señal. A pocas horas de su aparición, la publicación originalmente formulada de forma muy clara y optimista fue eliminada. Sin embargo, para entonces, la noticia ya había llamado la atención de numerosos periodistas y equipos de investigación de todo el mundo. Una declaración corregida finalmente dijo que también era posible que la extraña señal fuera simplemente una perturbación electromagnética. Mientras tanto, fuentes no oficiales admitieron que el equipo de investigaciones de Shang Tong Ye ya había detectado dos señales inusuales en 2020. Shang no es un investigador cualquiera en China. El especialista en tecnología informática y señales de radio, que entre otras cosas ocupa una cátedra en la Universidad Canadiense de Calgary, es considerado el mayor cazador de extraterrestres de China. Junto con Shang, investiga numerosos expertos de la Academia de Ciencias de China, la Universidad Pedagógica de Beijing y la Universidad de Berkeley en California. Después de la prometedora publicación, estalló una verdadera carrera contra Shang y su equipo de investigación. Los medios chinos especularon durante semanas sobre la veracidad y el carácter explosivo del hallazgo. Pero hasta ahora los ministerios chinos no han respondido a muchas más preguntas curiosas de las agencias de noticias. El mundo todavía está desconcertado por la misteriosa señal que Shang y su equipo pudieron observar. Ráfagas rápidas de radio. Entre las señales más extrañas que los investigadores pueden captar en el espacio, se encuentran las ondas de frecuencia muy cortas y rápidas que ocurren raramente. Las explicaciones racionales de estos fenómenos son las denominadas ráfagas rápidas de radio. Estas son señales de radio cortas, parecidas a relámpagos, que golpean las antenas de los telescopios en la Tierra desde grandes distancias del cosmos. Durante mucho tiempo, el origen y la formación de las señales fueron un misterio para los investigadores. Las posibles explicaciones fueron escenarios desde estrellas de neutrones en colisión hasta el colapso de estrellas moribundas. Pero ninguna de estas explicaciones realmente se ajusta a la imagen. Investigadores en Australia finalmente pudieron determinar que los destellos de radio probablemente se originaron en el espacio lejano, a una distancia de varios miles de millones de años luz. En el momento de su formación, el universo tenía solo entre 6 y 9 mil millones de años. El tiempo de origen se encuentra entre 8 y 11 mil millones de años atrás. Las ráfagas rápidas de radio duran solo unos pocos milisegundos y aparecen muy raramente en la imagen general de las señales de radio del espacio. Los púlsares producen cantidades inusualmente grandes de energía y emiten radiación irregular. Pero si los púlsares son realmente la fuente de las extrañas señales recibidas por los radiotelescopios en la Tierra, es algo que no se sabe. A menudo es pregunta entre los expertos hasta el día de hoy. Las ráfagas rápidas de radio son básicamente las mismas señales, excepto que no se atribuye ninguna causa específica a este fenómeno. La confusión que rodea a estas ha llegado tan lejos en el pasado que los investigadores han examinado telescopios y tecnologías de grabación en la Tierra para descartar errores en la tecnología terrestre. Pulsos espeluznantes del espacio En enero de este año, el Centro Internacional para la Investigación de Radioastronomía en Australia pudo capturar otra extraña señal de radio. El Marching Sun Wide Field Array consta de 256 conjuntos de antenas, cada una con 16 antenas de banda ultra ancha de 64 metros de alto, que cubren un área total de 6,553 metros cuadrados. El equipo, dirigido por la astrónoma Natasha Hurley-Walker, había estado utilizando un algoritmo novedoso para escanear el cielo en busca de señales de radio conspicuas y encontró lo que buscaba. Para 2018, el grupo de investigación había localizado 71 pulsos de alta energía que claramente provenían de la misma fuente. El origen de las señales se remonta a unos 4,000 años luz. Por lo tanto, estas señales se originaron en el vecindario cósmico más amplio, por así decirlo. Natasha comentó sobre el hallazgo con las palabras, No hay nada en el cielo que se comporte así. Así expresó la astrónoma que hasta el momento no se conoce ningún objeto celeste o evento cósmico que emite señales de este tipo. No solo la duración y la frecuencia de repetición de las señales son extrañas, sino que las largas pausas entre las señales no siguen ningún algoritmo que indique un fenómeno natural. Las señales pulsantes poseían una duración inferior a un minuto y tenían un intervalo de 18.18 minutos. Durante 30 días, los pulsos de radio llegaron puntualmente como un reloj. Después de 30 días, hubo un silencio repentino. No se escuchó nada durante 26 días. La fuente desconocida volvió a transmitir durante 30 días sin una sola interrupción. Después de otros 30 días de emisión de la señal, la fuente se silenció y este silencio de radio continúa hasta el día de hoy. Los investigadores australianos publicaron sus descubrimientos en la revista científica Nature, entre otras publicaciones. En una declaración personal, la investigadora principal describió su observación como casi espeluznante. Señales como un latido del corazón descubiertas. También este verano, los astrónomos del Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados Unidos captaron señales de radio repetidas de una galaxia a varios miles de millones de años luz. Los científicos aún no han podido determinar la ubicación exacta de las ondas de radio. Hasta el momento, las publicaciones siguen los modelos de explicación habituales, según los cuales las señales podrían ser emisiones de estrellas de neutrones. Estas señales ocurrieron de forma continua, en contraste con las observaciones de los investigadores de Australia, y duraron hasta tres segundos. Sólo esta circunstancia puso en duda las explicaciones pasadas, porque las señales de las estrellas gigantes colapsadas duran sólo unos pocos milisegundos. En un comunicado, los científicos anunciaron que en unos tres segundos hubo varias ráfagas de ondas de radio, que se repitieron cada punto dos segundos en un claro patrón periódico. El sonido, según los investigadores, sonaba como un corazón que late. Así, esta señal, la primera que se producía periódicamente, recordaba a una fuente viva orgánica. Entonces, ¿qué significan estos descubrimientos? Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿qué significan estos descubrimientos para nosotros? Sólo podemos repetir en este punto que en la actualidad nadie sabe exactamente cómo se deben interpretar estos descubrimientos. Lo único que los investigadores pueden decir en este momento, con certeza, es que todas las señales son muy inusuales. Sin embargo, este hecho por sí solo no puede usarse para sacar una conclusión firme sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres, incluso si resulta que algunas de estas señales fueron enviadas por seres vivos, sería cuestionable si alguna vez podríamos responder o hacer contacto. Se estima que algunas de las señales viajaron miles o millones de años antes de llegar a nosotros. Sería imposible decir si estas civilizaciones existen hoy en día, o cuándo, y si se recibiría una señal de respuesta. Los humanos, por supuesto, no sólo recibimos señales, sino que también las enviamos. En 1974, la misión en Arecibo fue el primer mensaje de señal de radio enviado al espacio con la intención de llegar a seres extraterrestres. El mensaje de radio de 169 segundos y 2.000 gigavatios transmitió información básica sobre la especie humana y cantidades matemáticas a través de un código binario especial. Los destinatarios del mensaje tendrían que ser capaces de descifrar el código y comprender la información, suponiendo que estuvieran a un nivel tecnológico similar o superior al de la humanidad. En las últimas décadas, se han enviado una buena docena de mensajes al espacio. Desafortunadamente, todavía estamos esperando en vano una respuesta. Algunos investigadores incluso advierten contra el envío de mensajes al espacio con información sobre la posición de la Tierra, detalles biológicos y códigos. Hasta ahora, nosotros en la Tierra no solo podemos desconcertarnos sobre si hay otras especies en el espacio, sino que tampoco sabemos qué tipo de criaturas puede haber por ahí. ¿Qué pasaría si nuestros mensajes fueran interceptados por civilizaciones alienígenas hostiles o por pueblos que ven a los seres humanoides como comida o esclavos? Difícilmente podríamos defendernos contra una especie tecnológicamente muy superior. Uno de los que dio el visto bueno aquí fue el astrónomo italiano Enrico Fermi en los 50's. La paradoja de Fermi asume que si existieran civilizaciones extraterrestres altamente desarrolladas, habrían poblado la galaxia hace mucho tiempo y por lo tanto habrían llegado hasta nosotros en la Tierra. Consideró que altamente desarrollado significaba tener la capacidad de viajar a la velocidad de la luz. Es casi imposible viajar a velocidades más lentas y conectar civilizaciones de diferentes sistemas solares. Sin embargo, no se puede excluir que haya seres extraterrestres en el espacio, quizás muy cerca de nosotros, que no pueden o no quieren enviar señales al espacio. O quizás no encuentran nuestras señales interesantes, o simplemente no pueden descifrarlas. Entonces, al final de este emocionante video, casi todas las posibilidades permanecen abiertas. Pero nos gustaría saber, como siempre, qué piensas sobre estos descubrimientos. ¿Crees que alguna de las señales que acabamos de presentar podría provenir de extraterrestres, o crees que hay explicaciones racionales? Simplemente escríbenos tu opinión y tus pensamientos a los fenómenos presentados en los comentarios. Danos un me gusta si te gustó el video. Nos vemos la próxima vez en Simply Space.